Grupo Fórmula presenta La radio de la república con Chumel Torres Señora bonita, mi amigo amo de casa, que comience la información man que sea martes Usted tiene una cita impostergable con el comentario, con el análisis, con la historia Pare la oreja, súbale a su radito que estas, estas son las noticias Perdió el amor, Chayito Robles acepta vender al presidente Peña por 30 denarios Y compra su cochina libertad en el caso estafa maestra No que no, mendigo güero, Trump ordena iniciar transición presidencial con el equipo de Biden Los últimos serán los primeros, México, el peor país para vivir durante la pandemia, según Bloomberg Y en la mañanera, ¿tienen un muertito de COVID? ¡Se los compramos! Dice Hablo Gobierno pagará hasta 11 mil barotes por gastos funerarios a los deudos del COVID Completamente en vivo y en directo de Grupo Fórmula Templo de la Noticia Transmitiendo a todo México, no más por el gusto de hacerlo, se quedan con el carisma Con la experiencia, con el compromiso Pero antes, Chumel Torres La Radio de la República, con Chumel Torres ¡Señora, bonita amigo, amo de casa! Bienvenido, bienvenida, bienvenida Hoy es martes 24 de noviembre de este gloriosísimo 2020 Que se nos escurre entre los dedos como arena, muchachos Como el agua del mar En un mes llega Santa, en un mes llega el Santa ya No, ya Que hay que pedirle que la cura No, no, sale Únese todos Él es inmune Él es inmune Que dones sangre Que dones sangre para nosotros para de ahí sacar la cura Ya no la estamos armando Y otra que no la está armando Ah, bueno, déjenme lo presento rápidamente Mi nombre es Chumel Torres Y me acompaña como siempre Ricardo Moreno Gabriel, los míos Osvaldo Casares, Víctor Hernández Y todo el equipo que hace posible este maravilloso programa Que llega hasta usted como un regalo navideño A través de las artes cristianas de Radio Fórmula Muchachos Mi Chayo Ya Mi Chayo ya dobló el rabo, güey Ni modo Yo sé que es una manera que Cam querría, pero sí Si eso reciben los expresidentes ¿Qué le queda a esto de nosotros, perros médicos? No, güey, traición El amor no existe, güey Nosotros que somos unos perros descalzos, güey ¿Qué podemos esperar? Nada, güey Y es que el tema es que ya Rosario Robles dijo que sí va a cantar Que ya va a cantar todo lo de la estafa maestra Y va a vender a Peña Bebé Y yo no entiendo tanto, fíjate Porque luego uno Oye, señor Torres Señor Torres, perdón Pero es que no solo es eso Al decir que lo va a hacer Está aceptando que existe la estafa maestra Sí, claro Que hay una culpa Exactamente Ahí está Ahí está Pero fíjate, Gabriel Antes de que me interrumpieras Este Yo iba a decir justo eso, ¿no? O sea, que entiendo a Peña Nieto Porque uno Pues cree que tiene amigos, ¿no? Y luego a la menor ocasión En la primera dificultad En la acuñalada Que te hablan de Televisa Y ahí vas Sí, sí Trapera 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 Que oye, ya me voy Ah, bueno, pues te va muy bien No me cargan, son dos millones ¿Qué? O sea Pero mira No pasa nada No pasa nada Aquí uno sigue Este La justicia La verdad Así es que al justo Entonces fíjate que Existe el amor después de esto, señor Torres No sé, Gabriel No sé, es que tú dime Yo pensé que Que ella estaba Presa En la cárcel del amor En la prisión De los sentimientos Y ahora Se quiere ver liberada No podía saberse No podía saberse La típica historia De alguien enamorado Que decide renunciar Simplemente porque Estás preso Por cuatro años Tres años O sea Imagínate, imagínate Aguantó flagelaciones Aguantó escupidas Humillaciones Exacto, exacto Pero no todo se aguanta Señor Torres Como en Nazareno No todos somos en Nazareno Gabriel Fíjate que Rosario Robles Acepta colaborar Con la FGR Por la estafa maestra Confirma su equipo legal Luego de permanecer Más de un año Entre los fríos y erros De la prisión Por supuestas omisiones Y de que se quiera Una nueva orden de prensión Por delincuencia organizada Y la va a dinero La extitular de Celsol Y Sedatu Rosario La que perdió por amor Robles Finalmente ha aceptado Colaborar con la Fiscalía General de la República Por el caso de la Estafa maestra Ahí lo tengo Que es otro caso Expuesto Esto es darse cuenta De que sí pasó Por lo tanto Está en el lugar correcto Porque ella sí estuvo Participando en eso Exactamente Y quiero recordar Nada más A todos los que Pues desacreditan A mexicanos La corrupción Esto fue Descubierto por ellos Y animal Y animal Y en colaboración Con animal político Entonces si le creemos O no le creemos Chumel A ver Depende Deja ver que dice Rosario Deja ver que dice Rosario Si ataca el PRI Es bendigo Deja ver que dice Animal político Oye pero es que también Puedes decir Rosario Después de ver que todo el mundo Como perros y con Y se sale con la suya Y hasta lo traen No llegan directo A su casita Y luego en un hospital Así súper nada Y si no la pobre Y encerrada Oye ves a los hoy Ahí cantando En una suite Ahí con hidromasaje Y luego ves a Así en juegos Ahí ya libre En su mansión Y ya está pobre Con una taza de peltre Una taza de peltre Golcando los barrotes Pónganme atención Alguien por favor Afilando el cepillo de dientes Por si se pone difícil Blanco y negro a rayas No me va No me va Por si cae lucha A Castro Y le toca estar Y chiste Comerciando con cigarrillos Comerciando con cigarrillos Exactamente Y te cambió Pero mira ¿Tú por qué caíste? Por amor Como siempre Por amor Por amor Empecé con una cáscara De cariño Pero mira El equipo legal De Chayito Comunicó la decisión Que tomó la señora De explorar esta posibilidad Pues de cantar De cantar las rancheras Esto supone Un cambio radical En su estrategia Luego de que Hasta ahora Había decidido Rechazar Por completo Dicha opción E incluso decía Que no era Que no era cierto Que la acusaban Sin ningún Pura salada De hecho De hecho En una carta Escrita por su propio Puño y letra Que mandó a Ciro Gómez Leiva Y obviamente Se leyó Aquí en Radio Fórmula Decía ella Que no iba a aceptar Y que por ningún motivo Porque no había pasado eso Y un mes después Exactamente Pues dice No saben que Es que ya no me acordaba Es que sí Sí pasó Pero es que no me acordaba Ah Ah La estafa Maestro Ah Que ya Ah Yo pensé que la estancia Maestro Yo también pensé No La estafa Sí Sí pasó Una disculpa Muchachos Pero ya Ve a cantar la señora Por eso Y hablando de Y hablando de gente Cantando Pues la mañana era El presidente El mercader El ropavejero Antes de López Obrador Dio a conocer Esto está No sé Está bien Está bien No Dio a conocer Que se otorgará Un apoyo Que no está ayudando Va a ayudar a los muertitos Pero va a ayudar Va a ayudar Va a otorgar un apoyo Para gastos funerarios A los familiares De personas fallecidas Por el COVID-19 El cual deberá ser Solidario Universal Y directo Pues ni tan directo A ellos Porque difícilmente Pueden manejar el dinero Pero Sabes que hubiera estado Más padre Una estrategia De salud Pues fuerte También pides todo O sea Te presentamos una solución Y no te gusta Es que no es solución No es solución Propon Propon No nada más critiques ¿A poco llegaste Hasta donde estás Así? Así No se vale O sea Le va a dar ¿Cuánto? 11 mil pesos A los familiares Del difunto No señor 11 mil 500 La duda de Ricky Es muy cierta Y si te murió un 2 ¿Qué es? ¿Debesse acumulado? 22 Oye Osvaldito Ya Ándale ¿Qué me cuesta? Para la cena de Navidad Osvaldo Ándale 11 mil pesos No les veo nada más Rezamos por ti Osvaldo Ándale Algo allá con el patrón 11 mil pesos Te hacemos una casita Como de a luz Ahí en el patio Ándale Bueno pues El director del INSS León de Zoé Robledo Indicó que el apoyo Es de 11 mil 460 pesos Ni un peso más Ni un peso menos Y es válido Para quienes Pues perdieron A algún familiar Oficialmente Oficialmente Tienen que estar muertos Muy importante Entre Está más caro el Playstation Cuesta más 11 mil ¿Está? Ay mamá No Yo me quedé en el Nintendo Así de 3 mil pesos Yo creo que sí lo cobren La verdad es que sí Están pendientes Miren El apoyo se podrá solicitar A partir de este 2 de diciembre En la página www.deudoscovid.gov.mx Se murió mi abuelito Denme dinero Repito la dirección Deudoscovid.gov.mx Y no se tienen que comprobar Los gastos funerarios Es solo bajo protesta Decir verdad Es decir Es una especie de beca O ayuda Le pusieron gastos funerarios Pero seamos honestos Este Es una Es un depósito acá Porque ya vienen elecciones Y pues porque Hay que ayudar Navidad ¿No? Para la cena La verdad ¿Qué quieres más? ¿A tu abuelito O a un Xbox nuevo? ¿De cuántos digas el Xbox? ¿De cuántos digas? Ibas a poner Las cenizas En media de la sala Mejor pon el Playstation Allá Pon el Playstation Echa las cenizas Del abuelo En el Minecraft O sea O una pantallota Para que nos vea Así grande La señora Pues para que se ría un poco En su mar de lágrimas Señora O sea Para que no se muestra Fregona Acaba de pagar La última letra del carro No sé Ándele Sí Última letra Pero miren muchachos En otros temas En otros temas más importantes El presidente informó Que hoy suman 500 conferencias 500 de estas matutinas Y detalló Que la más larga Es la de él Digo La del 11 de noviembre Con tres horas Y 13 minutos Mientras que la más corta Fue La de Marcelo La de Marcelito No La del 11 de marzo Del 2019 Con una duración De nueve minutos Fíjense Hubo alguna vez Una mañanera Que duró nueve minutos Qué tiempos Aquellos Lo teníamos todo Lo teníamos todo Había tiempos Donde no había mañanera Fíjate Pero fue cuando empezó La pandemia Fue eso Habrá quien Habrá reporteros Que iban de Ah O sea Y reporteros serios Ya van 500 mañaneras Que a todo el mundo le vale Pero es como Ay padrísimo Miren nomás Vamos a un pequeño corte Y comercialmente regresamos El peor noticiero de México Ahora también por la radio La radio de la república No se nos muere la señora La radio de la república Con Chumel Torres Que hagan nota de eso ¿Sabes cómo? O sea Que alguien diga En exceso 500 mañaneras Qué barba El presidente Con más mañaneras Claro Nos va a cumplir el güey Sí Sí Ya estamos en Facebook Live Saludos Facebook Live señores Muchas gracias A las 4.900 personas Que están conectadas Le queremos Abuelo Estás valorado En 3 kilos de bacalao No mames Está bien hombre Oye Está bien caro el bacalao Pues sí Pues luego Del bueno güey De la pena Sí Sí Del noruego Saludos A la cuarentena Viéndolos todos los días Dice Giancarlos González Dice Ah es que mi chayito Entendió Que si conocía Ocean's Eleven La estafa maestra No es la estafa No entendí Ah la gran estafa No la estafa maestra La gran estafa Dice 13.999 cuesta el Playstation Sí 13.000 Pues dos mil pesos 14.000 Es lo que yo digo Aquí dice este brother Dice Mejor inviertan En los hospitales públicos Resuelvan el origen No la consecuencia Yo como tú Presidenciables O sea Sí Estoy acuerdo con ustedes Chumel Pero acuérdate Que no hacía nada Esto es mejor O sea Acuérdate que ya Peso caído Peso ganado O sea Yo lo Tristemente yo estoy En eso de que ya Lo que sí es bueno ¿Sabes güey? Oigan que vamos Échalo Tú échalo güey Con tal de que no te lo quedes Tú en Pemex Todo sirve Oye pero Luego se van a ir muriendo Unos que van a reclamarlo Como cuatro señoras No Obvio Tienen que presentar Acta de defunción Y todo Acta de defunción Sí Ojo Acta de defunción Sí Pero no tienes que decir En qué te vas a gastar Nomás es de buena Ah sí No tienes que decir Pero sí tiene que decir El acta de defunción Por COVID Si le ponen pulmonía típica Ya te la pelaste Entonces ahorita Todos los muertitos Todos los muertitos Que pongan COVID Si es infarto Lo que sea Póngale COVID Dele una lana Ahí al del IMSS Para que le Dígale mira Si le puedes COVID Me caen 11 bolas Te van mil Es una inversión Es una inversión Es una inversión Aquí nos está poniendo Choche Hay mención Sé caliente Ok Ok Lo haré Lo haré Seré Lo seré ¿Por qué? Seré 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 Ese dinero es parte Del préstamo internacional Que platíquese un poco Cerca de Cancelman ¿Qué mi amor? Que platíquese un poco De Cancelman Cancelman No puedes decir No puedes revelar No Pero Chumel lo conoce Entre los 4400 Es un fotógrafo profesional Exacto Es un fotógrafo profesional Necesito fotos de Cancelman Cuatro minutos después Cuatro minutos después Se canceló un evento Ya yo creo que ya voy A dedicarme a ese muchacho O sea Ya la cancelación de cosas Sí De Chumel Toca la panza De mi vieja embarazada Ahí está ya Oye Chumel Nos queremos divorciar Bienvenidos Y ya voy a ir cancelando Chumel Eso es por Instagram Eso es por Instagram Los familiares por Instagram Los familiares Quiero comer con mi matrimonio Ven para Ven Eso es el primero Manda foto Y luego ven Ya me quiero divorciar Mándame una foto Y si sí Y vemos tu caso Y vemos tu caso Sí Vamos a caso Déjame tocarte Con mi varita De la virtud Y yo ya Con esa varita Está muy chino Sí, sí, sí Es muy mágica Muy mágica Muy virtuosa Muy virtuosa Ven acá a la casa Y ya vemos ahí Este Qué podemos hacer por ti Porque no A lo mejor vas a Sí, voy a Santa Lucía Te digo O sea Ay, ves Va a quebrar Sí Nadie Nadie Es que Es como el lecto De los cifis Sí, está chumel Sí, sí, sí Era como ir a Una tienda de Amazon ¿Para qué iría? Pero sí Oye, eso sí es cierto Si compré una garantía De dos años Ya me la pelé Ah, sí, ya Ya te la pelaste Vamos de regreso Vamos de regreso La radio de la república Con Chumel Torres Bebés Llegaron los cuartos De final de la Liga MX Y habrá Clásico Nacional ¡Pero, Toro! Es este miércoles Chivas recibirá a América Buscando obvio golearlos Para tener un marcador Con el que tendrán Un juego cómodo de vuelta Oye, pero las águilas Van de en tercero en la tabla Según mis cálculos Son el equipo Con más goles Y pues Guadalajara Pues ya la tiene difícil ¡No, hombre! Pues con esos datos Ni a quién irle ¿Qué haré? Pues mira Puedes entrar a Caliente.mx Si ya escogiste A quién le puedes ir Así te registras Recibes 400 pesitos de regalo ¿Quién te da ganas? Nadie, señor Torres Y si le apuestas A que ganan las Chivas Puedes llevarte Hasta mil pesos ¡Hijo de ahora Si es que Chivas No me fallen Caliente.mx Ahí te voy Caliente.mx Ahí te voy También yo ¡Eso lo tengo! Exacto Otra mención orgánica Gracias a la Radio de la República Señora bonita Migo, vamos de casa Ya estamos de regreso Y le platicábamos Que la mañanara Pues ahí dijo el presidente Que si a usted Se le murió Un muertito de COVID Se lo va a comprar En 11 mil 11 mil 400 pesos Para que le compre Ahí lo que Lo que el difundito Siempre había querido Un nuevo Xbox Una bolsa bonita Unos zapatos chulos Algo ahí para que usted Pues le haga más Más ligera la carga De la pérdida por COVID Si ahora Si le pusieron Este A neumonía típica Ya se la pere esperado Eso es muy importante El acta de defunción Tiene que ser De aquí para adelante Como tip Que diga este COVID Entonces pues Está ahí arregles en el IMSS O algo para que diga COVID De aquí en adelante Y nada más acuérdese Acuérdese que en el 2021 ¿Quién le dio dinero Por cuando No, eso no es Por COVID Ahí en la boleta Va a decir ¿Quién le dio COVID? No, no dice eso Y hablamos de COVID Híjole, Víctor Estás bien torcido Está el del corazón Oscuro A ver Peña Nieto No, Peña Nieto No nos dio dinero Ni el PRI Ni el PAN No nos dio dinero No, no ¿Quién? 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 En diversos indicadores Con lo que analizó Las 53 economías Más grandes del mundo Y las medidas Que cada uno Ha tomado Para enfrentar De manera efectiva La pandemia Y resulta que México Está En el peor lugar 53 de 53 Pero estamos Ya nos cuentan Como economía grande Ya no somos equipo Ya estamos entre No, pero es que Ves el vaso Ves el vaso Medio vacío Siempre Cabeza de ratón O cola de león Señor ¿Y qué dijo Jesús? Tú que eres tan católico Los últimos serán Los últimos serán Los primeros Tienes razón Y ahora Si lo piensas bien Somos los mejores De abajo para arriba Exacto Exactamente Te paras de mano Número uno Ajá Me ha reído Porque se estaban quejando A ver ¿Pero por qué 53 Y no 54? Porque hubiéramos sido También el 54 Caray Sí, no Ya 54 Son países que no existen Así Disneylandia O sea, ya El Vaticano El Vaticano Exacto O sea, el planeta De Willy Wonka O sea, no, no, no Obvio no Obvio no Pero ¿Qué contaba El ranking Señor Hernández? Bueno, me dije Le cuento que Este ranking Contempla El incremento De los contagios Y la tasa de mortalidad La capacidad De distribución De pruebas O sea, el sistema local De atención De salud Y el impacto De las restricciones Relacionadas Con el virus Tales como Los bloqueos económicos Y la movilidad De los ciudadanos O sea Todo eso que yo acabo de decir En todo eso ¿Por qué no cuenta La voluntad De salir adelante? ¿Por qué no cuenta Con más fuerza moral? Es que ¿Por qué no cuentan La alegría que nos da Ir a Nayarit? Ahí sí seríamos Número uno ¿Por qué no cuentan Quién sale a reportar Todos los días? 500 mañaneras ¿Cuántas mañaneras? ¿Cuántas mañaneras lleva Alemania? Ni una Digamos 500 ya No contaron No contaron los detentes Tampoco La capacidad De tener detentes Las 500 mañaneras Exactamente No contaron nada De eso ¿Cuántos detenidos De la estafa maestra Tampoco contaron? Es la oposición Es la oposición Moralmente retada Pero mira El lugar 53 De 53 Es decir La peor posición Que se nos otorgó A México Pues de los 12 rubros 9 se encuentran En color naranja De los que nos dijo Víctor Lo que quiere decir Que el medio Posicionó Al país Como el peor lugar Para vivir En la era Del coronavirus Que tranquilidad Que tranquilidad Pero ¿Y qué va a pasar Con la vacuna Señor Osvaldo? Por favor Díganos Dile pues El acceso a la vacuna Bueno Cuando exista La disponibilidad De México Es nivel 3 Que es intermedio China Canadá Y Estados Unidos Tienen nivel 5 El más alto Irán y Taiwán Pues tienen el 0 Ahí está Estamos Nos ganó Irán Nos ganó Irán No No Por eso Pero eso es en las vacunas Pero en el ranking General En el ranking Nos ganaron todos Güey O sea Nos ganó hasta El Salvador Dime un país Y yo te digo En qué lugar está A ver Pon tú La India La India La India 34 O sea No Espérate La India está Ay Dios mío Brasil Aquí lo tengo 37 ¡Hombre! ¡Yes! Ya no pregunte No, no, no Nosotros estamos en el 53 ¿Quién está en el 52? En el 52 tenemos a Argentina Pero en el 54 ¡Sí! ¡Tontos! ¡Tontos! ¡Pasa que gana México! Mira País rico Y que le fue mal Bélgica en el 50 En el 50 Oye Canadá 13 Por ejemplo El top 10 Si usted se está preguntando Está Nueva Zelanda Obviamente Está Japón Taiwán Corea del Sur Finlandia Noruega Australia China Dinamarca Y Vietnam Los Estados Unidos Se encuentran hasta el lugar 18 Como para una Oye pero acuérdate que AMLO dijo Que ya a partir No me acuerdo Ya en diciembre Íbamos a tener El sistema de salud Como en Dinamarca Entonces ya Digo Oye Eso dijo en enero ¿Ah? ¿Por qué no me acordaba? Sí Hay videos Están circulando Como referencia Que el presidente Prometió que a partir Del 1 de diciembre Tendríamos El sistema de salud Equivalente a Dinamarca Para que estemos Una semanita Una semanita ¿Qué le costaba sacar El ranking en una semana? Mira el baboso Diosbaldo se enfermó Antes Nosotros es lo bueno Que nos vamos a poder En Dinamarca Eres el argentino De México Tarugo Señor Yo nomás quería Probar el sistema De México Exacto Él lo está comprobando Él lo está comprobando De viva voz Exacto Él lo está viviéndolo En carne propia Gabriel También tú Periodismo puro Las fuentes Eres el COVID De este programa Nomás no quieres Que nadie le dé Eres el Taiwán De este programa Gabriel También tú hijo Oye pero ¿Y por qué los Chairo No le reclaman Estas Porque es Bloomberg No le creí En estos videos No Pero me refiero a ¿Cuándo he visto Que un Chairo reclamé Algo A lo de Dinamarca Yo me refiero No van a reclamar Nada No Es que nos tocó La pandemia O sea Es que Se fregó la rodilla Sí Se fregó la rodilla Ya no aplica Ya no aplica Ninguna promesa Porque hay Y luego Y luego fíjense Y luego fíjense Vamos a lo de Lo de ¿Eso yo no lo podía creer Que van a reabrir Los estadios en Jalisco? Sí Carajo Alfa Van a reabrir Los estadios Y Chivas y Charos Podrán tener público En sus partidos El gobierno de Jalisco Anunció la reapertura De los estadios De fútbol y béisbol Como parte de un programa Piloto Implementado por la entidad Es un poquito Lo que platicamos Lo que pasa es que Ya vienen los cuartos De final Para que usted Apueste en caliente Y uno de los partidos Es el Guadalajara El Chivas Contra el América Cual es considerado El clásico nacional Entonces Obviamente Esto quiere decir Que tienen que ir A jugar a Jalisco Y tienen que ir A jugar al Estadio Azteca Oye pero Alfa Es el primero Que se estaba quejando De que se estaba Eso es lo que digo yo Sí Pero pues es que Necesitan reactivar La lana De alguna forma Esa es una Y acuérdense Que el fútbol Da votos también O sea Es que ustedes También no traen Eso en la mente El fútbol da votos Es que ya Estamos solamente En la ayuda En Guadalajara Que son Jotos o futbolistas Pues hay que ganar O mariachis O mariachis Perdón Mariachis Mariachis o futbolistas Eso era Entonces Ricky Caray wey Exacto Van a abrir los estadios Y los baños sauna A ver Cancela a Ricardo Y los baños de vapor No no Yo no puedo cancelarlo Échale Tus rayos canceladores Si no No han cancelado Ni su mujer Imagínate Qué va a ser Yo ya Ya sí creció Árbol que no hace torcido Esto ya no tiene Ya no tiene arreglo Oye pero ¿Cómo le van a hacer? ¿Va a entrar poquita gente? ¿O qué? Ahí va a decir Víctor No bueno Ahí va En conferencia de prensa El gobernador Enrique Alfaro Dijo que La mesa de salud de Jalisco Es una mesa ahí Muy saludable Que tienen Decidió ayudar En un 15% O sea Decidió abrir Perdón En 15% El estadio Acro Desde este 25 de junio Cabe 100 mil Son 15 mil pelados Ya sé que muy tiempo Ya nos vamos Mañana en punto de la una de la tarde Nosotros nos vamos Y le decimos Joaquín Ahí te van los charros Un beso a mis orígenes La radio de la república Con Chumel Torres Ya estamos de regreso Señora Bonita En el Facebook Live 5000 conectados Muchísimas gracias a los Muchísimas gracias a los Eso perrona Se siente ya la navidad Vieron ya Se siente Ya se siente Ya la más relajada La disciplina Está bien hombre No pasa nada El mejor lugar El mejor lugar Para vivir No será también El mejor lugar Para morir Sí claro bebé Sí Sí porque aquí te pagan Si te mueres Exacto También A la que normalmente No entran No entran ni 15 mil No pero una América Chiva así da güey O sea Normalmente No Y ese estadio Siempre está vacío La neta Y con tal de salir Sí güey Después Eso va a ser más bien Con tal Con tal de ir al juego O hacer algo Vamos No falta Si ayer el Mi rey ese Que le estaba tomando La pantalla con la botella Y iba a decir No güey El COVID no me hace nada Ya me dio Una vez me sentí en mal Pero ya Iba a ir La huevo Mal cabida Caballos pajotos Los queremos chicos Os como sigues Muy bien Aquí está con los dos ¿Sí? Sí sí muy bien ¿No te sentí mal Nada güey? Pues mira Al principio sí me sentí mal Sí Pero ya actualmente Nada más tengo Un síntoma Que es como Un olor a metal Todo huele como a metal ¿Ah sí güey? Sí bien feo Pero Fuera de eso Será que estás escuchando Demasiado Es demasiado metal Es demasiado Demasiado A mana Sí pero ya Ya me siento A moderato No estás escuchando Demasiado a moderato Osvaldo Ayer me acordé Porque me desvelé Viendo videos De Dream Theater Oye el que metieron En lugar de Mike Pormo Está en cabrón Está chido Mike Mangini Está bien perrón ¿Cómo se llama? Mike Mangini Mike Mangini No si le hace Todo ahí Tiene sus ollas Arriba Sí Sus ollas Dice El Oz anda De True Ah sí De True De metal Dice La gente va A la villa Es bien aferrada Pero siento que Sí papito Sí Van a estar afuera Yo creo que Sí es algo Que debemos Recordar a la población Que va a estar cerrado Ya anunció Que no sé Si son dos o cuatro Kilómetros a la redonda Para que ni lo intentes También las estaciones Del metro Aledañas Las van a cerrar Yo creo que La virgencita Sí les perdona Esta Yo creo que ya Les diría Cuídense Sí 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 La virgencita También Hay que decirle a la virgencita Que baje y diga Muchachos Vayan a sus casas A mí me parezco El sabor a metal Es por el arsénico Te andan emeñanando Dice Grecia Oliva No bebé Dice No escucha No escucha No están escuchando mucho Calimba Es black metal Dice ¿Se puede repetir la página Para pedir los 11 mil pesos De los muertos? Sí Es deudos Deudoscovid.com ¿No? Ahí te va Aquí la tengo Es deudoscovid.gov.mx Repito Deudoscovid.gov.mx Es muy importante Tienen que nada más subir El acta de defunción Muy importante Y repito Que diga Que es de COVID Entonces ya con eso Y de ahí viene un proceso Para sus cuentas bancarias Etcétera Entonces Pues sí Acuérdense que es A partir del 2 de diciembre A partir del 2 de diciembre Deudoscovid.com Y no es en tarjeta de bienestar Ni nada Es así como No, no Al parecer no Por eso decían que no iba a haber intermediado Sino que es un acceso directo Van a verificar la información Y van directamente a tu cuenta clave Para que tengan allá a la mano Pues toda la información Es área de banco De la El acta de defunción Su INE Les van a pedir Probablemente van a pedir Que le suban una fotografía Entonces con cualquier celular Lo pueden hacer Para que estén al pendiente Dice Angélica Morgado Dice ¿Dónde está la lista de los 53 países? En la página de Bloomberg Sí Si quieren Con que le busquen Bloomberg.com Diagonal Este ranking Ahorita es donde está Y ahí está Ahorita en primera En primera plana Porque justamente salió hoy Hoy ahí es donde está Dice El Gabo estuvo muy cayete hoy Ojalá si estuviera Más programas Está enojado Está enojado Estoy preocupado Estoy preocupado ¿Por qué estás preocupado? Por Osvaldo Estoy bien No me quieres echar La culpa a mí Siento feo Que la boca Le sepa centavo No No Es el aliento De la muerte Ya Ya es así El amargo sabor De la De la huesuda O sea Si no se la recomiendo A nadie Porque si es horrible Vivir Porque todo sabe A metal Todo huele a metal ¿Meta güey? Güey Sí, horrible Pero no es algún medicamento Que estés tomando güey No, no Ya no estoy tomando nada Llevo como cinco días Sin tomar nada güey Ya De hecho Se llama Ya le investigué Porque si es un síntoma Que puede tener COVID El COVID te puede O quitar El gusto Gusto O se llama Disgeusia 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 Se llama Es una percepción Distorsionada del gusto Disgeusia Doña Disgeusia Doña Disge Doña Disge Oye O sea Y tomas agua Y sabe a metal Así Todo 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 Huele a metal Ah No mames Donde camino Huele Esto Ah Que gachillo Llevo Tres Cuatro días Así Pero ya no te ha dado fiebre Ni nada No Oye Y dicen que Una de las cosas Que pierdes con el COVID Es el apetito sexual Esbaldo Este O sea Ya está normal Ya está en niveles normales Ya no es un carnicero Ya duerme sus ocho horas Ya en caridad de Dios De hecho Ayer que me escribiste Ya estaba dormido Pensando en ti Claramente Se quedó el Uber Allá afuera Huey No en serio Ayer que no sé Que me preguntaste Dijiste ¿Por qué no has dicho nada? Ya estaba dormido Oye ¿Estás dormido? Y cansancio ¿No? No Ya ni siquiera Tengo cansancio Meta mamón O sea Te fue relativamente bien La verdad es que Me fue bastante Afortunadamente Me fue muy bien Oye ¿Y Adri bien? Todo bien Todo bien Todo bien Qué bueno Ay Dios mío ¿Y tú Gav No tienes un sabor ahí raro? Sí Pero El El del éxito El sabor del éxito Es raspado de anís Nada más Es otro hierro Sí Es el único Que me sabe Sí Más a cobre Es más cobrizo El asunto Tiene un buen gusto Más cobrizón Ay Te acabaste el bacalao Gabriel Pues qué bonita Era para navidad El ceviche y abulón ¿En qué días vas? Os dicen aquí 14 En el 12 En el 12 Sí Son 21 Para que pueda salir No, son 14 ¿No? No, de síntomas Pero 21 Para no transmitir ¿No? No, o sea Me tengo que ir a hacer la prueba Nada más Yo creo que me la hago En ese momento Cuídate mucho, pendeja Ya vas de salida ¿Os tomaste algún remedio? Preguntan Pues el de la aspirina ¿No? Pues el de El de Jaime Maussan El de Jaime Maussan O medicina No, pero Puro para azotamol ¿No te fuiste? Puro para azotamol Puro para azotamol Fue lo que me ha ido Pues ya dos días gordo Tecitos, mucho tecito Sí Ahí dice Uno dice 14 días O si son 21 días No, creo que 14 es de síntomas Y que sale Y luego 21 para contagiar Creo Algo así Dice 14 ya no contagias Seguro el coronavirus Dice O mi va Es que dice Yo también voy en el día 12 Y nunca tuve ese sabor O sea, es que le pega diferente A cada quien Ajá O sea, hay gente que No más A cada uno 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 Los pulmones Un seguimiento preciso Sí, no La neta es que sí Sí He estado revisando Mi oxigenación Y estoy en 94 ¿Te compraste el este ¿El ese? Sí, sí, sí Ahora Sí, te tienes que esperar Otros siete días Para volver al gimnasio, ¿no? Sí, claro Claro Aguanto, aguanto Aguanto Te voy a hacer Una rutina chiquita Para que regreses Lo antes posible Suavecito a los fierros Suavecito Suavecito Yo te pongo tu rutina Para que Y a la normalidad Ya ves que antes íbamos a la par Pero ahora Vamos a hacer un programa Máximo tres horas En el gym Máximo Máximo No, no, no Si no abuses Tampoco Tampoco te abuses Exacto A lo mejor Tanto Estas armas Que se Hace un vuelo a metal Tal vez Exacto A lo mejor Es el de los fierros De este De este joven Yo creo que tienes que sudar Sudar ese metal Ya para que no te sepa nada Uriel Tienes a la niña del aro Allá atrás Uriel Vámonos ya Muchos A los chiquitos Que tengan Un gran martes O dos Mañana en punto De la una de la tarde Nosotros nos vamos Y ustedes tengan un gran día Máximo Bye Esta fue una producción De Grupo Fórmula Encuentra más contenido Como este En Radioformula Punto MX Tienes a la niña del aro